La Coordinación Estatal de Protección Civil alerta de potenciales lluvias intensas para este miércoles 28 y jueves 29 del presente mes, ante la aproximación de diversos sistemas meteorológicos como aire marítimo tropical, vaguadas y ondas tropicales. Con base a los procedimientos de información oportuna para la prevención dispuestos por el gobierno de Mauricio Vila-Dosal, el titular de la dependencia, Ricardo Cosservasto, llamó a la población de la zona sur, interior y costera de la entidad a tomar las debidas precauciones. Conforme a los datos del Centro de Monitoreo y Alertamiento, se prevén precipitaciones de fuertes a muy fuertes en el territorio, particularmente en el oriente y sur, y de moderadas a fuertes en el litoral, acompañadas de actividad eléctrica y vientos de hasta 60 kilómetros por hora al paso de las tormentas. Los análisis meteorológicos incluyen precipitaciones pluviales intensas en el extremo oriente y sur de 50 a 75 milímetros, mientras que en el centro y mayor parte del territorio estatal será de 25 a 50 y en la costa de 25. Noticias Teleplay